¡Es Histeria Colectiva! Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernón Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren muchas muchas gracias por entrar a este espectro sonoro del internet para escuchar nuestras melodiosas voces llevando todo el terror a sus oídos y pues aquí estamos en las entrañas de Evil Inc. Corporation, diferentes pisos pero misma maldad yo soy Fernando Santamaría y muchas muchas gracias por conectarse entonces, antes de que demos paso al tema loco que hay hoy en la caja de Pandora queremos decirles que se cuiden mucho, que se queden en casa si son trabajadores esenciales, muchas gracias por mantener el mundo girando y si no pueden quedarse en casa, pues cuídense mucho cuídense a otros, vacúnense, pónganse cubrebocas esto me gustaría pensar que vamos a medio camino pero eso pensé hace año y medio, entonces no voy a asegurar nada hoy nos acompaña nuevamente el hombre, el mito, la leyenda el místico sin par, conocido en los bajos mundos como Chuntaramel Kisedec pero aquí le decimos con cariño al Dr. Braham Doctor, ¿cómo está usted? Hola, hola a todos, estoy muy bien es un día interesante, es un día nublado es un día para hablar de cosas misteriosas, macabrosas, tacañosas y muy apabullantes suficientes adjetivos locos bien, pues sí, es un gusto estar aquí como pueden ver, seguimos en versión pandémica pero las cosas están mejorando yo estoy seguro que al menos en unos dos o tres emisiones más no me gusta poner nombres ni adjetivos porque gracias a la magia del podcast este episodio se puede ver quizás dentro de dos meses quizás en la próxima semana no les podría decir cuándo vivimos en una zona temporal el Vortex nos consume y hablando de Vortex y hablando de Vortex ¿dónde está Rich? ¿dónde está Ricardo? supongo que se lo comió otro Vortex pero ya lo tendremos aquí pronto cuando el Vortex lo vomite de nuevo esperemos que esta vez llegue sin tanta baba verde nunca nos ha sabido decir dónde está como la banda de Event Horizon sí, yo creo que un día le voy a hacer un libro de esos de dónde está Waldo pero voy a poner fotos de Rich ahí metido o va a ser como Pucci en los Simpsons cada que Ricardo no esté en pantalla los demás deberán decir ¿dónde está Ricardo? ya sé, fue muy Simpsons ese chiste pero pues bueno después de perder a los tres escuchas mañaneros que sintonizan esto cuando sale ¿qué hay en la caja de Pandora, doctor? un comentario algo que nos pidió uno de los fans es que tenemos que enviarles saludos a todos nuestros fans que nos escuchan desde provincia que hemos mandado saludos a fans de Sudamérica y de diferentes países pero que nunca fuera de la Ciudad de México así que saludo especial así todo pegajoso con fango y cieno verde a todos nuestros fans que nos escuchan en Monterrey en Ensenada en Jalapa en Veracruz en Yucatán en cualquier estado de nuestra República Mexicana saludos a todos nuestros cuates de provincia a ver señora Aguilera ¿qué tenemos para nuestros compadres? tenía que hacerlo no, muchas, muchas gracias por hacerlo notar la verdad justo estaba pensando en estos días de será momento de empezar a enviar los saludos con propiedad para que esto parezca radio entonces la verdad es que hemos enviado pocos saludos más que cuando nos ha recomendado algo directamente pero pues seguramente ustedes que han escuchado esto todavía más veces que yo se acordarán mejor entonces vamos a platicar de esto en la guarida en la guarida histérica para ver cómo le hacemos antes de que sigamos esto se está grabando voy a romper la magia del podcast un poco el 20 de agosto de 2021 por eso venimos de gala hoy cumple años el flaco de Providence y este programa saldrá efectivamente después pero esperemos que el 20 de agosto hayan celebrado de manera tentacular el día oscuro que tuvimos porque ya son 131 años del nacimiento de este buen flaco en Providence Rhode Island y pues nada esperemos que estén leyendo algo de él y si no lo conocen conózcanlo y si ya lo conocen hasta el hartazgo pues síganlo leyendo él y a sus coetáneos porque escriben cosas muy chingonas y pues eso ya tenía que ser mi anuncio de por qué vengo de gala doctor está bien ahora sí veamos que hay en la caja de Pandora en la caja de Pandora el día de hoy tenemos las runas excelente doctor las runas el Futark vamos a viajar a las regiones hiperboreas acaso oh sí 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 y bueno algunas aclaraciones ya habíamos hablado un poquito de las runas en nuestro programa de alfabetos mágicos es cierto pero pues digo es un tema interesante y se presta a más discusión así que lo sacamos del fondo del armario y ahorita lo desempolvamos para que los fans aprendan un poco de esto excelente doctor entonces las runas ¿dónde debemos empezar? ¿qué carambas? ¿qué cangrejos son las runas? bueno como lo vimos es un alfabeto así tan fácil y tan difícil como un conjunto de letras lo que es interesante del alfabeto rúnico es que bueno antes que nada las culturas germánicas y todo lo que luego se llamaron los pueblos nórdicos fueron influidos fuertemente por las migraciones de otros pueblos que comenzaron en el norte de la India lo que se llama la cultura aria eso ya tiene resquemores de otros programas de ocultismo nazi pero los arios eran una verdadera pueblo y una verdadera cultura que emigró hacia Europa del norte de la India tenían sus ideas sus tradiciones sus culturas y cuando cruzan cerca del Mediterráneo en su migración parece que fueron fuertemente influenciados por los alfabetos de esa región entiéndase el griego y el fenicio eran los alfabetos de la zona y de ahí bueno tomando un poco esta idea de símbolo equivalente a consonante juntas símbolos juntas palabras es como se desarrolla lo que se conoce como el alfabeto rúnico ok 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 y de nuevo es un alfabeto siendo el más antiguo el que se le llama el fudark viejo o bueno fudark doctor como fudark fudark sin querer sonar aquí como leviosa sí es que bueno nos hemos encontrado con gente que considera que la manera fonética adecuada de pronunciar nombres de noidades egipcias que nadie sabe cómo se pronuncian es la única la de ellos pero bueno regresando al punto yo sí lo voy a decir a mí no me importa no lo peor es que te corregía o sea no importa como lo dijeras te voy a corregir en sesión de magos priatos en aprietos Fer y yo aprendiendo cómo pronunciar tada de manos de un verdadero sacerdote de un verdadero mago según él sí sí un autonombrado sacerdote de pero bueno ok bueno regresando al punto este sí se le conoce como el Fudark antiguo y Fudark es simplemente la abreviación de las cinco primeras letras del alfabeto es como nosotros llamamos nuestro abecedario por A B C D es similar Fudark tiene los nombres abreviados de las primeras cinco runas que es Fehu que se lee como Urus que es como que es la T H y luego viene la A que es Ansus y luego viene la R que es Raido y luego viene la K o C que sería Kenas con sus banditas muy abiertas al andar y luego la E sí 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 entonces le llama Fudark por simplicidad obviamente ellos no lo llamaban así este es el nombre que se le dan los estudiosos que estuvieron revisando el idioma ya en fechas posteriores o sea esto obviamente es abreviación cultural blanca de después de antropólogos pero bueno cuando comienza o sea las primeras piedras grabadas con estas letras se datan alrededor del 150 después de Cristo como pueden ver no es tan antiguo no estamos hablando de las pirámides egipcias ni del cuneiforme ni de los glifos de la Atlántida estamos hablando de un lenguaje de un pueblo que emigró desde Asia Central subió por la cueca del Mediterráneo y se vino a sentar en la región que conocemos como Alemania Dinamarca Suecia y toda esa zona ¿no? o sea que cuando pensamos en las runas como esta cultura vikinga que ya llegaremos a eso de los vikingos que es muy entrecomillado no es precisamente Noruega Suecia con pingüinos sino que estamos hablando de una región todavía un poco más abajo o estamos en este proceso migratorio sí pues es esa zona o sea de Alemania para arriba ¿no? ah ok que bueno fueron todos estos pueblos que fueron migrando obviamente no estaban en un vacío o sea no estaba el lote ahí abandonado esperando que llegaran los paracaidistas arios sino que más bien pues ya había otras culturas entonces llegó y hubo una integración amigable que probablemente envolvió muchas muertes y violencia pero al final se establecieron ¿no? y hubo un pueblo ahí porque de nuevo es muy fácil decir oh sí y de repente llegaron descubrieron ¿no? como les encanta oh sí hemos llegado a conquistar esta tierra en nombre de nosotros y bueno y todos los habitantes de ellos así como ¿por real? pero bueno el punto está el alfabeto que utilizaba este pueblo era el alfabeto rúnico el elder el fudark el fudark viejo llámese así el cual consiste en 24 runes no 25 ahorita llegamos al tema de la 25 ava rune porque me bota la vena cuando hablo de ella es como cuando hablamos de los transaturninos o de ofiuco pero bueno son 24 y sí el alfabeto griego tiene 24 letras o sea no es casualidad obviamente fonéticamente hablando era más adecuado al idioma de estos pueblos entonces la TH por ejemplo es una letra que no aparece en el alfabeto griego pero del mismo modo los griegos tenían dos us o sea tenían una u tenían otra u tenían una o grande tenían una o chiquita o sea cada pueblo tiene diferentes maneras de pronunciar las cosas y por lo mismo su alfabeto se adapta a ese tipo de palabras entonces por lo mismo bueno el fudark se usaba para escribir pero hay que entender una cosa la mayoría de la gente no sabía escribir con él o sea las runas eran algo misterioso para ellos la palabra runa de hecho ajá perdón si estaba reservado algún tipo de élite o solo no sabían leer pues digamos que era algo como que no necesitaban vamos a dejarlo así ¿no? recordemos no había libros no había pergaminos no era así como de hay un acervo bibliográfico que necesita leer mi niño para crecer ¿no? realmente la gente entendía de las runas las usaban de una manera cotidiana pero ahorita vamos a hablar de la magia rúnica no era directamente con con la idea de decir palabras o sea es que es muy raro estamos hablando de un idioma que su manera de escribirlo era mágica entonces la manera de ello de decir algo como un perro por ejemplo se puede escribir con runas y las runas tienen un significado mágico entonces es como complejo en ese sentido estaba el lenguaje cotidiano que usaba frases y demás y estaba el lenguaje de los bardos digamos así que se les llamaba escalds los escalds eran los que guardaban la tradición oral los que sabían los poemas toda esta cultura guardaba sus gestas épicas en poemas y les gustaba hablar de como laf llegó a tal lado y conquistó lugar después de vencer a dos troles por decir un caso esta gente era los que eran especialistas en las runas casi siempre de hecho la palabra runa es significa secreto es algo que se susurra es algo que está oculto por así decirlo entonces es muy interesante que sus mismas letras ellos las consideraban como secretas como algo que si se usan pero no todo el mundo necesita saberlas y no todo el mundo las entiende una cuestión muy práctica quizás era un élite pero de nuevo no nos consta mucho o sea tenemos los recuentos históricos que dejaron en las sagas en las gestas pero en general es como pues la versión del autor o sea no tenemos una visión de un campesino en dinamarca quejándose del precio de las habichuelas que eso si ocurrió en egipto y eso si ocurrió en sumeria o sea tenemos tenemos un recibo de tintorería de sumeria que chingo y tenemos y tenemos una persona que se queja atrás del recibo de que no llegó bien su túnica ah eso siempre es importante sobre todo en la antigua sumeria creo que era un poco más difícil conseguirte una túnica nueva oye no chingues la que tengo pues si igual y en el antiguo egipto si sobrevivieron así pergaminos de gente quejándose amargamente de oye tú me mandaste este ciervo para que trabajara en mi campo y la verdad es un flojonazo de porquería ya me harté de él lo voy a despedir pero quiero que te sepas que me quejo amargamente de que me pediste que lo contratara ¿no? ¿sabes qué registro creo que sí existe de bueno no más bien hay un registro que existe de la escritura en la iglesia de Santa Sofía en Aiga Santa Sofía en Turquía que dice algo así como Olaf estuvo aquí ajá ajá pero bueno eso fue mucho posterior o sea estamos hablando del 150 después de Cristo ¿no? digo fue porque recordé que bueno no hay recibos pero es muy divertido y ahí está Olaf estuvo aquí el grafiteo es histórico es así me apena reconocer que somos unos verdaderos hooligans cuando se trata de dejar evidencia de que ahí estuvimos pero luego se vuelve divertido como Olaf estuvo aquí o grabé en la penca de un magallito nombre entonces no no igual hay ruinas egipcias que tienen rayaduras de legionarios romanos o sea y de nuevo tienen valor histórico porque pues Quintus Firmicus estuvo ahí pero pues la verdad es así como oye Mano gracias pero acabas de rayar el estela de Clopatra ¿no? así yo y mis cinco cuates sí exacto chiste culto chista legión forever pero entonces bueno estabas hablando que esto es mucho posterior lo de Olaf estuvo aquí pero en ese momento no hay como tal registros cotidianos no 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 la gente no guardaba ese tipo de documentos o sea realmente las ruinas servían para marcar monumentos funerarios por ejemplo cuando alguien importante moría le levantaban casi siempre un monumento que era una roca grabada con alguna inscripción rúnica bonita ¿no? que cool obviamente las costumbres funerarias pues fueron variando o sea primero existía esta de quemar al jefe dentro del barco que se ha visto hasta el cansancio en películas no voy a entrar en detalles realmente es un tropo ya del género del cine de vamos a darle un verdadero funeral al jefe y ahí están tirándole flechas en llamas ¿no? luego cambió la costumbre y se comenzaron a enterrar a las personas bueno los jefes obviamente te estoy hablando de gente de dinero en lo que se llamaban túmulos funerarios que literalmente era agarraban el barco lo llenaban de las cosas con las que querían que el jefe se fuera al otro mundo y lo tapaban lo tapaban con tierra lo cual era muy gracioso han encontrado así verdaderos testimonios de lo que era la idea de irme al otro mundo con estilo y digo no eran faraones pero si se iban con caballos con sus perros no hay testimonios de esposas pero si hay testimonio por ejemplo de siervos muertos dentro de la dentro del barco ¿no? como Smithers con el señor Burns prácticamente entonces hay una secuencia muy divertida donde dice no ustedes lo van a enterrar conmigo Smithers gracias señor gracias que amable no bueno pero el punto es si los siervos y esta cultura si tenía esclavitud pues eran propiedad de ellos entonces ¿quién me va a servir las quecas ahí en el otro mundo? no o sea yo necesito alguien que me traiga la copa en Valhalla con hidromiel así que unas quecas de pata de oso así es entonces bueno luego cambió la costumbre a las piras funerarias que también hay testimonio de de que se quemaba la persona y también a veces la mujer iba a dar con el marido lo cual era un poco gacho pero vaya no es seguro que siempre ocurrió hay un par de testimonios no mames que mal pedo así de ya voy a heredar la tierra es que el testamento dice otra cosa no bueno de nuevo depende de la cultura depende de la tradición pero de nuevo era una cultura bastante avanzada en derechos de las mujeres lo comparamos con los retrógrados de Europa en la edad media o sea por ejemplo las mujeres si heredaban las mujeres si podían tener voz y participación en la asamblea depende obviamente aquí estoy generalizando como a cinco culturas diferentes en una sola pero las mujeres tenían más participación en la estructura social sin embargo bueno de nuevo siempre hay ejemplos de situaciones incómodas ahora las runas entonces usaban sobre todo para dejar testimonio de alguna proeza de algún evento importante lo cual bueno quiere decir que contrataban a un artista grabador de piedra que iba y hacía la runa porque también no era tan sencillo o sea si pocos lo escribían esto quiere decir que incluso el héroe igual y no sabía leer o no las entendía bien y lo que pasa es no es que también hay todo un tema mágico detrás de las runas entonces como nosotros o sea vaya un poeta lo entiende muy bien un poeta puede usar varias palabras para decir lo mismo pero elige la palabra que suene mejor con la composición poética que está estructurando entonces igual o sea estos monumentos funerarios tenían luego importancia en qué palabra usaban para escribir porque estas también tenían cierto peso desde un punto de vista de la invocación mágica que estaban haciendo ok sin meternos en rollos tipo gematria de los hebreos eran importantes las palabras eran importantes el peso que tenían y qué runas estaban usando para invocarlos ¿no? de un mismo modo los nombres eran importantes o sea entonces Olaf significa una cosa Bjorn significa otra cosa Bjorn es oso creo ¿no? Bjorn es oso sí en sueco me parece pero el punto está que la runa con la que comienza el nombre de Bjorn es la runa vercana y la letra B tiene un significado importante en cuanto a poder mágico y situaciones entonces no era nada más ponerle a tu hijo no sé este Gilberto Anu de la red sí o sea Benito o sea era porque tenía esa letra al inicio entonces la gente digo si entendía ese tipo de cosas de las runas quizás no era muy bueno escribiéndolo pero sí entendía perfectamente que su nombre comenzaba con esta runa que era muy importante porque era una runa de fuerza o era una runa de valor o era una runa de visión era una runa de conocimiento entonces había toda una teoría detrás de cómo se podía usar los nombres con un propósito mágico igual que ahorita compra uno los nombres de bebé de si hay nombres para tu hijo y pues no que Margarita ay significa esto ay este Laura significa esto o sea la paz de los justos el elegido de dios el valiente el borracho lotería sí pero que hará con runas entonces por ejemplo mi nombre esto voy a revelarles un secreto de trivia que la gente sabe me llamo Gerardo ahora que lo pienso aquí está escrito en la pantalla de Zoom pierde un poco la revelación pero por buenísima vez doctor en los videos no se ve el nombre de Zoom ah ok entonces bueno este me llamo Gerardo no este y el nombre Gerardo aunque bueno yo soy de aquí de México pero mis padres este no sé no sabían es un nombre germano y Gerardo significa el que empuña fuerte la lanza esto viene porque la palabra para lanzan en esta cultura era Gar mi nombre en realidad es Garhard o sea si las tratáramos de escribir allá en ese idioma ir hasta ay se me fue si hacer como pues esta ir en reversa y conocer la etimología de tu nombre ya así es y muchas veces tu nombre pues viene de palabras griegas entonces podrías escribirlo en griego pero a veces son nombres germanos o sea por ejemplo este Rodrigo me parece que también deriva de una de un nombre de esta zona la gran mayoría yo creo porque pues toda esta invasión de los mal llamados bárbaros en su momento todas las naciones francas germanas o sea Fernando también tiene origen germano y pues es una derivación y una iteración pues española como el tuyo entonces eso es muy interesante bueno también España tuvo su parte de invasión bárbara o sea los pueblos estos godos visigodos ostrogodos todos esos acabaron llegando allí que están ligeramente emparentados o sea lo divertido es que todos estos pueblos parten del mismo lugar o sea en cierto sentido de no no soy antropólogo nomás digo hay una conexión ahí cultural interesante entonces en resumen las runas es un alfabeto mágico pero era un alfabeto de uso cotidiano lo que pasa es que tan poca gente los usaba tan poca gente lo podía escribir que pues tenía propiedades mágicas para los que lo usaban en ese sentido podría ser similar al idioma de los egipcios que era muy pictórico pero también los que escribían las palabras en ese idioma pues eran como magos o sea la gente del uso cotidiano pues si te podía entender alguna palabra o sea si tenía como un alfabetismo selectivo si podía entender ciertas palabras pero no nunca se iba a poner a escribir en un papiro palabras pues es como cuando escriben cerveza con ese en el depósito de cerveza con 30 cajas de cerveza con zeta sí, sí y vaya en Egipto probablemente es que el ibis tenía el piquito más para abajo de lo que debía pero pues bueno si se le hizo muy fácil escribirlo también no le voy a pagar un escribo a mi primo lo hace más barato creo que este chiste queda para nuestros amigos tatuadores amigos y amigas y amigas hola si mi primo lo hace más barato ah pues a ver que te haga el ibis como es a ver si por 200 varos no se te infecta la piel entonces bueno hay algunos ejemplos en sagas nórdicas que son muy interesantes porque te hablan precisamente de gente que quiere hacer magia y la hace mal entonces está la saga de Elric Elric es es todo un caso o sea es el mago vikingo por excelencia ahorita hablamos de lo que entendemos por vikingos pero bueno es una generalización el señor era pedero peleonero borracho le hablabas feo y te maldecía y te dejaba ciego o sea ah un fifas cualquiera si si e iba de corte en corte arreglando entuertos entonces era de esta o sea es como Merlin mala onda ¿no? y era un escaldo o sea en general es un héroe que hacía magia usando runas y poemas ¿no? y hay un momento en el que llega un pueblo y le piden su ayuda porque una chica está enferma y entonces él este pues la checa la ve como que dice que raro y debajo de la cama saca un hueso de ballena y el hueso de ballena tenía unos grabados y es divertido porque viene en la misma saga o sea el Rick dice es que es mala idea grabar esto cuando no sabes lo que significa en vez de ayudar estás perjudicando ¿quién hizo esto? y ya sale un chavito que dice ay es que yo vi que otra vez le pusieron unos símbolos parecidos a mi tío y se sanó pues no a esta le estás dañando y entonces limpia los símbolos y echa al fuego el hueso y la chica se sana o sea ahí le estaban perjudicando en vez de ayudarla ¿no? entonces es toda esta situación de que en la misma saga hay una especie de advertencia técnica de muchachos no hagan esto en casa o sea no porque vean al mago runico usar esa runa quiere decir que van a saberla usar la siguiente vez ustedes vaya ya estamos hablando de que esto era generalizado ¿no? de que ah pues es bien fácil se le pone la runa raido y esto sí y no y bueno ahora antes de entrar en los otros alfabetos porque esto se fue derivando quisiera nada más hacer dos escalas técnicas uno el origen mágico de las runas ¿de dónde viene? o sea en teoría digo ya sabemos es un alfabeto de este pueblo y allí comenzó pero según la leyenda y tradición el dios de la escritura es Odín y de nuevo Odín es un nombre pero también Wodan también Wotan Grimnir o sea si algo tenía Odín eran más nombres que calcetines entonces este era una especie apelativo es muy interesante los dioses del conocimiento y del lenguaje suelen tener muchos nombres o sea es como una manera de de presentes todo el tiempo ¿no? sí y hacerles la barba o sea cuando los estás llamando como como ser ser elegante ¿no? entonces este Odín según la leyenda porque de nuevo esto ya es todo un tema de sagas él se cuelga del árbol Iggdrasil o sea es de mil leyendas favoritas sí es muy poderosa la leyenda es muy bonita ahora de nuevo ¿qué significa colgarte el árbol Iggdrasil? o sea el Iggdrasil y de nuevo esto ya es mitología nórdica es el árbol que una a todos los mundos ¿no? entonces estamos hablando que se colgó del universo él solo se cuelga y ahí mismo dice en la saga ofreciéndome a mí mismo o sea él se ofrece en sacrificio a él mismo para obtener el conocimiento que buscaba no le ofreció sacrificio a nadie o sea no llamó a nadie no llamó a una entidad cósmica primigenia que le revelara el secreto del universo él se sacrifica a sí mismo oiga de Lovecraft no va a estar hablando de sus protagonistas pero bueno el punto está que estuvo nueve días y nueve noches así dice colgado sin nadie que le diera de comer ni le diera de beber y en ese momento él ve una visión en lo profundo de las raíces del árbol porque estaba de cabeza estaba colgado dicen de un pie y sí es muy parecido a la imagen a la carta del colgado a la carta del colgado ¿verdad? sí pero bueno entonces el punto está que el señor dice que ve en el fondo de las raíces del árbol a los símbolos y con un grito las tomó y ahí termina la historia ahí no se queda tuerto ¿verdad? ¿es eso en otra historia? no él da el ojo a Mimir para dar conocimiento cierto pero esa es otra historia hablaremos de eso en otro episodio Odín es todo un personaje es un dios dispuesto a lo que sea con tal de obtener lo que necesita y puede ser ¿ya llegó el pasar de Odín? sí, sí puede ser culero o sea tiene un lado muy amable que se preocupa por la humanidad pero tiene un lado en el que si tú tienes lo que él quiere y no se lo quieres dar te mata así de fácil o sea se encarga de que te arrepientas pero bueno entonces las runas según la leyenda son descubiertas por Odín ahora y esta es de esas cosas que salen en los libros pero nunca quedan claras en teoría los enanos también tenían runas en teoría los elfos también tenían runas ok las runas que conocemos nosotros están son de esta zona de este mundo de Midgard o sea literalmente las runas que los humanos conocemos nuestro idioma son las runas de este mundo pero en teoría hay runas en todos los mundos vaya esto es las runas en teoría son los ladrillos con los que está construida la realidad chingón me gusta eso sí entonces es un alfabeto mágico porque puedes cambiar el mundo con tus palabras perdón que te interrumpa esto es muy interesante porque justo hice me hiciste acordar de que la diosa egipcia que es la diosa de los papiros se me acaba de decir ahorita su nombre es al mismo tiempo la diosa que tira los pilares del universo o sea y el papiro pensado como esta función la escritura sechato sechato gracias no sé cómo se me fue sí vergüenza vergüenza de sonora tu familia es que iba a decir otra cosa totalmente que no era pero 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 era como no es que eso no es eso no es bueno está asociada a la construcción del universo igual y la estoy forzando mucho pero el hecho de que la escritura esté ligada íntimamente en algunas otras culturas también hacer los pilares de 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 la creación se me hace muy interesante la palabra como pues como pues como creación ¿no? en todo el sentido estricto y digo nada más para recordar un poco he conocido el comentario en la biblia justo en el génesis es como empieza ¿no? y entonces el verbo fue o sea cuando se verbalizó la existencia se creó ¿no? entonces es padre pensarlo así ¿no? si es una de nuevo no soy experto en religiones comparadas es interesante ahora el origen del universo según los nórdicos es diferente ok para comenzar siempre existió dos fuerzas en el universo no era de hágase de repente ¿no? siempre existió el fuego y siempre existió el hielo y estas dos energías siempre existieron podrías ver y de nuevo estos ya son este metafísicos mamalones siglo XIX tratando de encontrarle coherencia a esta teoría que el hielo representa el orden lo rígido lo estructurado y el fuego es el cambio el caos entonces lo que los nórdicos creían es que siempre hubo caos y siempre hubo orden aún antes de la creación aún antes de que hubiera algo siempre hubo esas dos fuerzas como existiendo y en competencia y hubo un momento en el que se encontraron y en medio de ese momento que es como una explosión todo esto ocurre en un vacío sin forma que se llama Ginungagap que significa vacío sin forma o vacío cargado mágicamente depende de como lo entiendas en ese vacío surge el gigante Ymir que no es Mimir Ymir que es el protogigante y es el padre de todos los gigantes por favor fans de Attack on Titan Holden Holden No, no Attack on Titan se queda pero lelo con Ymir O sea Ymir era un gigante primigenio era hermafrodita era gigantesco y de su sobaco de su sudor salían gigantes Yo lo he escuchado como 10 veces y no deja de darme risa Sí Continúa Ignóreme por favor continúa ¿Qué te digo? Entonces bueno y luego de un bloque de hielo sale la vaca Aumdumla que es una vaca gigantesca de la cual Ymir se alimentaba Es rara la mitología nórdica no voy a entrar mucho en ella pero el punto es antes de la palabra había esto Odín descubre que detrás de todo ese caos orden estructura había las runas es como una especie de ver con visión microscópica lo que había detrás O sea no hay un dios creador diciendo creemos el universo hagamos la luz o sea ya existía Así está construido Yo nada más vi Sí y bueno adelantamos el reloj mucho y Odín y sus hermanos Odín, Bili y B matan a Ymir se hace un desmadre porque la sangre de Ymir crea los océanos todo se inunda muchos gigantes se ahogan en el proceso y su cráneo es la bóveda celeste o sea lanzan el cráneo de Ymir al cielo y se forma la bóveda Bajo el signo del mero el doctor Añádele tu soundtrack de heavy metal así europeo super rudo pero bueno este ya desde ahí anda Odín como un dios creador un dios que crea el universo pero él toma los materiales que tenía a la mano o sea no dice ógase matemos al gigante que ocupa mucho espacio y lo usamos de material de construcción y después vienen las runas o sea de nuevo es medio temporal todo el tema aquí con la con la creación porque pues de nuevo todos estos mitos luego uno no sabe cuáles antes y cuáles después pero en general este son son como leyendas desconectadas ahí habla de Odín pues que está tratando de encontrar el significado de todo y entonces es cuando se cuelga del árbol Yggdrasil pero no había un árbol Yggdrasil hasta después de que muere Ymir porque de sus restos surge el árbol y conecta todos los mundos a ver a ver tantito para atrás de los restos de Ymir surge el Yggdrasil sí madre mía o bueno igual y siempre existió pero hablan de que están creando el mundo y están usando lo que tienen a la mano no no se menciona Yggdrasil hasta después de la muerte de Ymir entonces se supone que pues igual desde ahí pero te estoy hablando así del momento protoprimario o sea es muy mucho tiempo atrás entonces y bueno ya de ahí sale todo este tema la runa la creación de las runas Odín se vuelve el dios del conocimiento el dios de la palabra el dios de la comunicación entre otras funciones porque vaya es un dios complejo en muchos sentidos de las cosas que Odín en uno de los hay un poema que se llama el Javamal que es muy bueno por cierto es muy bonito él habla de que tiene ciertas runas secretas que con una puede hacer que cualquier mujer se enamore de él que con otra puede hacer que un muerto se levante y trabaje para él así mero lo más ok ok y no son precisamente las runas son otro tipo de runas ya son como símbolos creados a partir de las letras del Futark también creo puede ser mira si ahorita tú buscas en el internet igual encuentras a un emprendedor que hizo su combinación de runas y dice esta es la runa del amor esta es la runa que levanta muertos esta es la runa que te vuelve invencible en las batallas lo cual no es cierto o sea eso es puro puro fumarte así el porro de mota y a ver cómo se te ocurre combinar las runas para hacer ese encantamiento pero de nuevo vamos a dejarlo así o sea el punto está estas cosas eran misteriosas secretas y privadas y eran los secretos de un dios que cuidaba sus secretos de una manera muy activa entonces Odín no anda revelando ese tipo de cosas a la gente o sea es un dios muy celoso con lo que sabe él atesora el conocimiento como oro y es muy silencioso si Odín no es parlanchino Odín te dice las cosas que necesitas oír pero no te dice no se pone a contarte secretos que no necesitas oír entonces bueno regresando al punto la otra cosa que sí quisiera dejar clara la cultura vikinga miren el término vikingo es un término que le dieron los cristianos a estos pueblos o sea es una especie de palabra de denigrar denigratoria de un apodo que le das a los que venían a asaltarte los que venían a destruir tu aldea y a quemar tus cosas entonces vikingo es una palabra ruda es una palabra grosera es como decirles gitano es como el nombre gitano para los romani o sea ellos no se llaman gitanos pero pues la gente los conoció como gitanos es igual o sea vikingos es el nombre que se les da por los pueblos cristianos que estaban en europa y que de repente llegaban estos guerreros en sus dracaves que eran estos barcos largos que ellos usaban y pues quemaban pillaban saqueaban se llevaban a las mujeres y todo el oro que podían el dracar es un barco muy interesante en cuanto a construcción los de nuevo voy a usar la palabra vikingo pero entendamos que no era el nombre de ellos los vikingos fue un pueblo que se extendió marítimamente por todos lados tenían mucha capacidad de navegar en una época en la que las culturas estaban un poquito retrasadas en esa tecnología o tenían barcos que eran muy pesados muy grandes ellos tenían barcos pequeños muy compactos que podían meterse a los ríos o sea de hecho la ciudad de París la saquearon un par de veces hasta que levantaron una muralla del tamaño del mundo para detener a los asaltantes vikingos esa información es muy nueva para mí qué chingón bueno qué chingón conocer eso se metían por el Sena o sea el Sena no es un río tan hondo y sin embargo podían meterse en el Sena y llegaban y pillaban las ciudades y se largaban antes de que supieran qué pasó del mismo modo ellos se extendieron por toda Europa donde iban encontrando rutas comerciales o sea ellos descienden por el Danubio por el Volga llegan al Mar Negro y conforme van bajando por toda esa región por Estonia Letonia todos esos pueblos van dejando asentamientos porque pues era o sea eso de que solo vivían para la guerra es también como exagerar la verdad ellos también les gustaba un lugar y decían oye esto está bonito tiene buenas tierras de arado pues aquí me quedo y me vuelvo el señor de aquí y pongo mi posto mi posta de comercio y llegan mis amigos de allá de Noruega o de Dinamarca o de donde sea y les comercio de que aquí está Olav ¿no? ajá sí y son de bueno son cuates ¿no? entre comillas claro entonces este comenzaron a formar asentamientos que luego fueron ciudades y llegaron así al Mar Negro y este conocían todo ese tipo de rutas y transitaban zonas en las que la verdad nadie lo transitaba todavía llegaron incluso a cruzar el Océano Atlántico está demostrado o sea pero esto ya fue mucho más adelante o sea que este Liv ese fue su nombre bueno Liv el vikingo logró llegar a Groenlandia y luego llegó a América del Norte y pues a ver como 500 años antes que Colón y sin pedir prestado a los reyes católicos ¿cómo ves? pues digo pero si se necesitaban tanates para agarrar ese barquito y lanzarte a alta mar porque digo los dracares eran muy efectivos en ríos y costeros eso es lo que dices tiene mucho que ver con la ingeniería naval porque digo también Europa dirán mis el armado invencible pero mucha ingeniería tanto de los fenicios como de los vikingos incluso de los chinos será muchísimo más avanzada pero no es mi campo y no es el programa entonces y no es la idea no vamos a hablar de quién descubrió América primero porque podríamos meternos en una larga larga discusión sin embargo pero si ustedes quieren discutirlo abajo no hay ningún problema por ejemplo quedó una piedra rúnica ahí en América del Norte se me ve exactamente en qué ciudades Rivita casi Canadá este y es evidencia de que llegaron ahí o sea de que aquí estuve o sea literalmente entonces cuando dices Jorren estuvo aquí sí sí literal Liff estuvo aquí o sea y dices a la torre o sea posdata chinga su madre colón o sea pero bueno esa es otra historia ¿no? que chinga su madre colón con eso nos quedamos de este programa ajá bueno entonces el alfabeto se siguió extendiendo o sea cuando estos pueblos los sajones invadieron este Inglaterra bueno lo que pasó es que también llegó este alfabeto allá o sea y comenzaron a hacerse lo que se llamó luego el fudarc anglosajón que en vez de 24 tiene 33 si recuerdo bien y es chistoso porque tiene aparte de las letras tiene unas runas al final que son específicamente símbolos o sea significan pozos significan lanzas significan o sea son ideogramas son ideogramas pero muy en la forma de las runas este pues es más o menos del año 400 o sea dense una idea ya habían pasado 250 años comenzó la expansión de esta cultura a todos los lugares donde pudieron porque literalmente así lo hicieron y luego así por este pues como se fue desarrollando surge lo que se llama el el Fudark joven que este es el que se usa en Dinamar que es el danés también se le conoce así este curiosamente tiene menos figuras o sea de en vez de 24 se abrevia y se hace creo que tiene 18 son menos caracteres ¿a qué responde estas reducciones o aumentos? pues simplemente a las palabras o sea si tú llegas a una cultura donde pues están o sea los sajones están en contacto con la gente de ahí pero ellos usan otras palabras pues igual y necesitas crear nuevas nuevas runas para usar ese vocablo ¿no? de acuerdo o reducirlo porque son demasiadas y la lengua no lo necesita si no usas esa esa rara ing del final por ejemplo o sea eso es de estos otros o sea entonces pero todos tenían la misma aplicación mágica o sea todas tenían este uso de que las palabras significaban algo entonces era muy común en estas culturas bueno pues este sabían que las palabras tenían ahora comienzan a avanzar culturalmente porque de nuevo yo te estoy hablando de las edades tempranas ¿no? o sea el fudat joven es del año 800 ya estabas acercándonos a los periodos en los que ya ya es edad media en serio ¿no? no es curatismo a 800 sí claro pensé en 1800 no sé por qué perdón no 800 ahora ¿qué es lo que pasa? alrededor del 1100 sí siglo X el cristianismo se comienza a extender por todas estas zonas ¿sí? donde antes solo estaban así bueno ellos ahí nosotros acá comienzan a llegar misioneros cristianos a estos pueblos y comienza a haber un choque fuerte cultural entre el cristianismo y la religión de los pueblos nórdicos ¿qué fue lo que les ayudó? bueno en cierta forma les ayudó como la religión cristiana apoyaba a los reyes estos eran o sea normalmente era una cultura y una tradición muy guerrera entonces las sagas casi siempre todas comienzan así o sea Sven se enoja con el rey Olaf y decide irse en su dracar con su familia a otro lado ¿no? y así descubren esta isla que es la isla de Tal ¿no? y así son las sagas o sea son bien chistosas porque era un pueblo muy independiente y no estabas de acuerdo con el rey te largabas porque el rey normalmente era el tipo con los guerreros más pederos y si no estabas de acuerdo llegaban y te mataban ¿no? o sea entonces así como que era una monarquía basada en fuerza y autoridad poco como los escoceses al principio ¿no? quien tuviera la fuerza de unir a todas las tribus es como si no está muy bien tú tienes la corona bendito seas hasta que llegaba alguien con una masa más grande y así es lo que les pasaba entonces llegan los misioneros cristianos y le venden a los reyes el rollo de oye si Dios es el que te coloca en el trono ya no necesitas pelearte con el siguiente de la masa más grande a ti te protege Dios y tus hijos van a continuar gobernando porque Dios te cuida Dios te protege que peligroso ajá que de nuevo eso le atrae a cualquiera o sea la verdad este si eres el que está a cargo pero con ese sabe ese conocimiento de que cualquier día se me organizan estos locos y me matan a ahora no porque ahora por religión me van a proteger pues te convence ¿no? si me toca se acaba el mundo y así es como se convierten al cristianismo los reyes casi siempre los nobles y obligan a la población a convertirse te estamos viendo Constantino si entonces ya se vuelve un tema de persecución religiosa que no fue tan activa ni tan agresiva como la inquisición en Europa Central ¿no? o sea en España en Portugal esto era más un tema de de si vas a misa todos los domingos y si te cacho sacrificándole una vaca a Tir te voy a matar que también tiene que ver digo estoy enseñando un poco y esto está volviendo ya más un poco ciclo de antropológico mitológico de los nórdicos pero creo que es importante aclararlo ya que lo tocaste alguna vez me comentabas ¿no? que hacia el interior de las casas pues era una religión también muy personal ¿no? entonces como por eso igual el cristianismo no pegó del mismo modo los domingos voy a misa pero al interior de mi casa sigo haciendo juramentos sobre el martillo de Thor o incluso una cosa mucho más personal recuérdame si fue así si no corríjeme en este momento incluso que se veneraban partes de los animales como otras iteraciones de dioses muy familiares como los falos de un caballo el falo de un caballo o sea de nuevo existe un registro de un antropólogo que llegó ahí pues a mediados del siglo XX con una familia y se logró hacer de suficiente familiaridad con estos señores que le mostraron el altar que ellos tenían privado de un dios muy personal y familiar es de Frey o sea Frey está asociado con el caballo es un dios de la fertilidad siempre se le pintaba con tremendo falo erecto déjame coser o reír solo una cosa a la vez no no en serio pero de nuevo es de estas evidencias donde dices todas las familias tenían un altar con un falo de caballo o solo estos señores locos tenían un altar con un falo de caballo o sea es donde ya se vuelve un tema de tristemente por la persecución era difícil saber si esta era una práctica común o si era de esta familia de este clan o sea que desde un inicio se sentían muy conectados con Frey y en algún momento el patriarca hace 500 años en una peda decidió que iban a venerar un falo de caballo que de nuevo son aspectos totémicos de las deidades que no tienen problema o sea digo total o sea cada quien venera lo que quiere venerar si no lo planteaba justo por eso porque bueno todo esto venía de que el cristianismo no pegó o bueno si pegó pero una cuestión más de gobiernantes que de las familias que en realidad en esas regiones era como ah si bueno para que no me molestes voy a misa ah que me tengo que bautizar bueno si no tengo ningún problema igual yo hacia adentro pues mis creencias las tengo muy claras no si o que así es entonces por ejemplo se me ahorita el nombre pero había un poste sagrado muy famoso que decían que era el poste que sostenía el universo no que era una especie como de conexión con Ixdrasil y llegó este santo porque de nuevo el nombrarlo santo quiere decir que la iglesia quería poner a alguien responsable de la evangelización uy disculpen está pasando muchas sirenas ah caray esperemos que todo bien en ese lado de Evil Inc pues no sé digo están haciendo mucho relajo va a quedar en el ruido de fondo discúlpenos este y si llegó este santo que es el santo evangelizador de ese país y derriba el poste con un hacha no y obviamente los dioses nórdicos no lo castigaron matándolo en ese instante y quizás toda la gente que lo quería matar en ese instante no pudo porque traía atrás 500 pelados con armas listas no si claro entonces digo si si el milagro fue que no murió si pues claro cuando vas organizado puedes hacer lo que quieras o sea igual derribaron obeliscos en Egipto destruyeron estatuas les volaban la nariz o sea si que fácil con fuerza reactiva a quien no no si pues así también o sea no tiene chiste pero bueno si has intentado volverte loco sin fuerza reactiva nadie te hace caso entonces ahora lo que si ya estaba pasando por el año mil que es cuando comienza todo este relajo de la evangelización ya la ya había mecanismos para escribir más más prácticos ya no eran piedras talladas ya había pergaminos y otro tipo de tecnología o sea vaya no vivían en una burbuja o sea se seguían culturizando y seguían expandiendo del modo en el que hacían las cosas entonces ya ya las runas eran de un uso más cotidiano no es que no tuvieran su lado mágico pero el mercader ya escribía sus cuentas de de oglaf me debe dos gallinas no o sea eso ya hay registros posteriores sin embargo bueno ya cuando llega la evangelización cristiana se comienza a convertir en un tema complicado el mantener las dos creencias en paralelo no claro la gente escribe en runas o sea el alfabeto rúnico es el alfabeto de ese pueblo sí o sea más allá de su función mágica tiene una función práctica hay que tenerlo claro pero poco a poco se comenzó a adaptar el alfabeto pues no sé cómo llamarlo el europeo el cotidiano el latino digas así no entonces obviamente con dos o tres letras especiales porque pues de nuevo la fonética a veces te traiciona y pues tienen este la O que parece un cero y tienen muchas diéresis en las palabras muchos acentos en las palabras porque estás tratando de escribir algo que pues la verdad suena raro y si se comienza a dejar el alfabeto rúnico de lado porque también se dieron cuenta que había mucha conexión con el pensamiento mágico con el pensamiento religioso y entonces dijeron no 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 quítalo quítalo se vaya probablemente siempre alguien pudo leerlo pero usarlo ya no era tan común evitémonos broncas y vamos a estandarizarnos también una cuestión de ese tipo sí entonces entra el cristianismo con todo hay todo un tema ahí de qué tanto los escribas cristianos manipularon la información en alguna de las sagas para para crear una especie como de vinculación con el cristianismo porque lo digo porque existe toda esta leyenda de Ragnarok que es una especie de apocalipsis nórdico la muerte de Valdur Valdur o Valdr como lo quieran llamar Valdur también que es prácticamente Cristo o sea es como un dios solar súper chido súper bonito súper atractivo todo el mundo lo ama y ahí Loki ya se vuelve una especie de diablo diablito de pastorelas queriendo joderlo entonces existe toda la teoría de que quizás detrás de esta rescate por así decirlo del acervo cultural hubo mano negra de los escribidos cristianos que digo eran monjes y comenzaron a mí modificando tradiciones e historias ¿cuándo se ha visto eso doctor? no nunca pasa pero bueno el punto está ahí sí ocurrió entonces este de nuevo sí sobreviven las leyendas en forma pero hay que saber leer entre líneas luego en la mitología nórdica porque Loki es muy raro o sea es el hermano de sangre de Odín y sí la mitad de las veces los meten problemas de los cuales él mismo les ayuda a salir pero luego sí adquiere aspectos verdaderamente siniestros ya para el final en la saga esta del Ragnarok ya se pone súper raro o sea definitivamente ya es así como pues no no es el Loki original ¿no? este no es el que yo venía a ver algo le pasó pero bueno la variante cristiana ¿no? de Loki se vuelve una especie de adversario una especie de diablo es como lo que nos hicieron con la serie de Loki es como ¿qué clase de Tom Hiddleston nos están entregando doctor? sí sí pero bueno entonces se dejan de usar las runas de una manera formal se vuelve algo que pues sí los estudiosos sabían o sea ya estamos hablando de siglo XVII siglo XVIII o sea ya era una una onda de sí bueno ahí hay monumentos y sí tenemos recuentos de cómo se escriben y cómo se usan ¿no? y bueno obviamente como con todo lo que hemos contado en otras ocasiones en nuestras secciones de magos prietos en aprietos existe esta profunda molestia con la revolución industrial con la promesa de que el mundo iba a ser mejor y no lo fue con las guerras que se desarrollaron porque hubo unas guerras súper crueles en Europa en el siglo XIX y entonces la gente comienza como a querer regresar a estas fuentes originales ¿no? o sea como que dicen bueno ¿por qué nos lo prohibieron? o sea ¿qué había ahí? entre ellos bueno pues comienza a haber todo este deseo de reestructurar en el siglo XIX y hay algunos intentos de de a la Elifas Levi pero versión nórdica este de estar este ahí haciendo combinaciones ¿no? el autor que es más famoso aunque es mucho posterior es del siglo XX es Guido von List Guido von List era amigo de Blavatsky o sea era una persona muy influyente en Alemania en la época de la teosofía y todo eso List tiene una historia interesante él este había estudiado las runas obviamente y tiene una operación de cataratas pero las operaciones de cataratas inicios del siglo XX eran horribles eran de caballo ni siquiera me imagino como eran pues el tipo estuvo con los ojos vendados dos meses con eso te digo todo en un cuarto en un cuarto oscuro con cero intervención poca luz para que no se afectaran sus ojos ¿no? y entonces Bon List dice el narra que en esa situación de oscuridad perpetua medio grisácea porque seguro pues medio luz y percibía pero no podía abrir los ojos bien o sea ya saben así como cuando te quieres despertar en la mañana ya sientes que hay luz así de haber estado el pobre tipo comenzó a alucinar las runas comenzó a ver runas y comenzó a ver runas nuevas porque ¿por qué no? ¿verdad? y entonces desarrolló el alfabeto que se conoce como el Armanem o Rúnico 2.0 y ese alfabeto fue muy influyente para los nazis curiosamente las runas que usaban los nazis estaban más derivadas del Armanem que del Fudarca antiguo uff que bueno que no las tocaron ya las toquetearon mucho y entonces bueno ya después llegamos con los nazis les recomendamos mucho el programa de ocultismo nazi que hicimos hace ya como ¿cuánto tiempo? ¿dos años? ¿un año? no doctor no llevamos ni dos años en el aire para mí eso parece con maldita pandemia lo hicimos por ahí de noviembre de 2020 más o menos bueno con el buen Cudberto Enríquez a quien le mandamos un saludo sí búsquenlo está muy bueno ocultismo nazi ahí bueno entienden un poquito cómo los nazis agarraron de donde pudieron o sea no tenían mucha idea de lo que querían y andaban buscando por todos lados este conocimiento ¿no? digo ahorita ya lo hemos hecho hasta caricatura o sea de cómo andaban tratándose de conseguir todo lo que oliera a magia ¿no? pero bueno de las cosas que ellos estuvieron usando mucho fueron las runas y las runas eran como sus símbolos de la elite militar ¿no? la SS tenía dos runas la Sohuelo pero repetido ¿no? la Svástica es un símbolo muy antiguo solar que también se alcanza a ver en culturas en la India ¿por qué? porque los arios vienen de la India o sea no es sorpresa de allá venían solo que allá tiene otro símbolo también es una rueda solar pero tiene todo un tema ahí del karma y demás y de la inversión que hacen los nazis y bueno todo un rollo sí entonces los nazis usan las runas más que nada más que de propósitos mágicos o sea porque ellos realmente así como que iniciaciones runicas secretas todo parece indicar que no ellos tenían un cristianismo medio raro o sea un cristianismo basándose en las leyendas del Grial y del Rin y demás usando elementos de runas como para conectarse con su travesión pero en realidad no eran no no practicaban magia runica era una búsqueda pan germánica de unificar el pensamiento místico y usarlo como propaganda así es o así es lo que pegara ¿no? sí sí magos runicos o sea ha de haber habido dos o tres personas que sí lo revisamos ahí en el programa de ocultismo nazi que sí sabían runas eso sí probablemente sí las estudiaron bien pero eran los que consultaban o sea los oficiales del SS no sabían nada de runas o sea no es así como que había una elite mágica lanzando hechizos runicos o sea por favor lamento reventarles la burbuja entonces bueno ¿qué pasó? debido a que pues los nazis usaron las runas estas quedaron apestadas vamos a dejarlo así entonces después de la guerra mundial estamos hablando de los 50's nadie se quería acercar a las runas ni con un palo de 30 pies o sea definitivamente te daba cosa porque te asociaban con los nazis y bueno hasta la corte podías ir entonces era era peligroso se estaba haciendo un esfuerzo muy grande por borrar el recuerdo de los nazis entonces cualquier cosa que tuviera ese tufito nazi híjole inmediatamente te metías en problemas entonces la academia que eran los que normalmente tenían el conocimiento o sea para él lo tenían seguro los lingüistas lo estudiaban pero trataban de no publicar cosas de las runas porque pues digo mala publicidad y probablemente no te iban a dar la beca de apoyo entonces mejor este mejor te buscabas algo más ¿no? te ponías a traducir este poemas de los campesinos en el norte ¿no? o sea y ya con eso pagabas tu tenida pero bueno el punto está de que todo esto viene porque más o menos hay por los ochentas un señor de nombre Bloom Harold Bloom Richard Bloom algo así ahorita se me va él era un predicador cristiano prepárense para una historia acompáñenme para ver esta historia el señor suena mujer de fondo y Silvia Pindal nos acompaña sí y una rosita así en un florero o sea el punto es Dios el señor bueno va de vacaciones a Inglaterra y ahí le llama la atención un monumento que tenía runas le hace plática al campesino que vivía cerca y el campesino le dice pues sí eso era con lo que escribían antes así en ese tono ¿no? y le dice y mi abuelo pues tenía unas deja voy por ellas y le entregué una bolsita con las 24 runas y un y un folletito pero así de una paginita o sea nada así no era así este es F este es U este es C y este fejo significa ganado así o sea vaya literalmente glosario técnico nada de usos adivinatorios ah bueno el señor Bloom regresa a Estados Unidos y apoyándose en el itching ¿por qué? ¿por qué no? saca los significados ¿pero qué tiene qué tiene que ver una cosa con la otra? no me preguntes a mí yo no lo hice ok con el itching saca los significados sí sí ajá y entonces publica su libro de secreto de las runas mira mira el tamaño de esos huevos se ven desde el espacio o sea está así en el anaquel junto con Ogmandino el vendedor más grande del mundo y todo eso o sea es así el monje que vendió su Ferrari sí sí visión de tiburón o sea ya en esa época digo el New Age estaba en vilo la gente andaba buscando todo este tipo de conocimientos les interesaba el tarot les interesaba la astrología entonces él dijo ¿y por qué chingados no las runas? ah pues sorpresa saca su libro de runas que no y el tipo además de todo tiene el descaro así como de no me basta con dar los significados a medias y medio así de donde se me ocurrió ah no me tengo que inventar una runa número 25 que es la que está vacía creo ¿no? sí es la runa en blanco ¿qué chingados con eso? y chinga o sea es una visión taoísta del todo entonces es literalmente la runa de la de la nada del vacío ¿no? para mi siguiente truco hijo así así entonces no chicos la runa blanca no existe no es de la tradición perdón por sonar pa viejo le grita a las nubes pero es es como la coca cero o sea ¿qué fregazo es la coca cero? todavía no la acabo de entender wow no digamos cosas de las que nos podamos arrepentir doctor coca cero yo no sé por qué no les gusta pero bueno bueno ok 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 cerveza sin alcohol ok ya eso te lo compro más o sea mejor pido un frutzi o sea pido un boigo pido una coca ¿no? ¿por qué voy a pedir cerveza sin alcohol? o sea es como cuando de niño te daban cigarros de chocolate o sea ok de juego estaba divertido pero realmente no estabas fumando o sea era así como ok pero bueno regresando al punto causa tal revuelo del señor Blum con su librito que tuvieron que salir los académicos a desmentirle a decirle no eso no es así así no se leen las runas y entonces tuvo que abrirse el acervo de de las este universidades que si tenían este conocimiento de cómo se interpretaban no pues es que qué chingón también qué bueno que alguien alzó la voz porque fue como a ver es como cuando Jodorowsky empezó y ya robenme lo que quieran no es que para hacer y conocer el tarot tienes que hacer esto y el otro y digo ok cada quien su creencia del tarot dice Jodorowsky lo leía así muy su pedo pero la gente le empieza a creer y luego él se envalentonó y ya daba psicoterapia diciendo que tenías que disfrazar a tu a tu violador en tu cabeza de tu padre para superar el trauma se los juro por ahí anda el tweet lo voy a buscar no lo encuentro buscando se ganó mucho odio por eso pero bueno sí entonces qué bueno que alguien sí ya luego se quiso luego dijo que eso no fue lo que él quiso decir que la ganas de chaleco pero exacto por eso era importante que alguien alzara la voz y en este caso pues los académicos dijeron para ahí tu carro que fue bueno o sea al final de cuentas que este tipo sacara su esquema de pirámide de ventas de runas ayudó a que saliera de vuelta a la luz el conocimiento entonces digo no fue el mejor modo pero pues igual y ayudó porque pues otro modo quién sabe hubieran pasado otros 20 años antes de que alguien escribiera algo de las runas se interesara entonces bueno comienza a haber todo este interés académico en las runas comienza a haber todo este interés en la cultura pagana y comienza a surgir este diferentes grupos de paganos neopaganos depende como los quieras llamar que están tratando de hacer reconstruccionismo histórico de las tradiciones nórdicas y entonces tenemos por ejemplo a los que siguen la religión Asatru que ellos mismos autonombian es la más popular ahorita que suena más no estoy muy seguro Asatru es gente que creen los dioses de los nórdicos veneran a Odín a Frey a Frey a Tyr hay los que dicen que a Loki no porque Fuchi con Loki no pero de nuevo es así como de ok seguro amigo si en tu casa no lo veneras yo no voy a llegártelo a presumir el punto es que son grupos que están tratando reintegrar estas prácticas de nuevo se perdió mucho o sea no hay una claridad y de nuevo no eran grupos que tenían manual eclesiástico de los sacerdotes de Odín o sea entendamos era una práctica muchas veces que se transmitía en la comunidad mira nosotros en el festival de verano lo que hacemos es esto veneramos de tal modo a Frey se hace una pequeña procesión de su carroza y luego tenemos una orgía ah bueno pasa a ver entonces que sobrevive de las narraciones de las prácticas los mojes cristianos escandalizados por las orgías de veras hay un recuento que está muy cotorro de un moje que dice y luego todos se desnudaron y se fueron al bosque o sea como como oh por dios o sea viendo tanta riqueza cultural que dices ok pudiste ponerla en tu registro ah no había que escandalizarse por el salvaje y furibundo sexo si de algo tenías que escandalizar a la gente o sea de nuevo es que autor te lo está contando claro hay un autor este de nombre tácito que hizo un recuento el señor es un historiador del imperio romano tiene varios libros en los su guía de viaje por todo el imperio que tiene él es famoso por uno que se llama Germania es muy divertido leer Germania es un poco aburrido te das cuenta de dos cosas cuando lees Germania uno el placer estético de ver el bosque negro es posterior para los romanos se los hacía horroroso o sea un lugar así de árboles enormes donde no veías el cielo y esas montañas de Greces era así como pues es que es feo no es como un gusto adquirido como la cerveza los cigarros y el vino pues no sé digo es un placer estético encontrar belleza en esas cosas no que es más moderno gracias a la tele gracias a la tele podemos ver paisajes que nunca vamos a ir o va a ser difícil que vayamos a verlos y le encontramos belleza a la Antártida le encontramos belleza a las selvas de Sumatra a pesar de que no pertenecemos ahí no las conocemos este señor pues era ciudadano del imperio romano está acostumbrado a la cuenca del Mediterráneo pues obviamente entra en Germania y dice a la madre que lugar más feo y macabro y si tiene un elemento macabro toda la zona de ahí o sea es muy oscura bueno ahorita no gracias a la civilización pero el punto es bosque cerrado en todos lados y ha de haber sido medio feo y él tiene otro recuento que es importante ya para este tema que él narra de cómo adivinaba el jefe de familia cuando tenía una pregunta lo que Tácito narra es que el jefe de familia cuando necesitaba resolver una pregunta iba en la madrugada cortaba una rama en un árbol o sea de nuevo dejaba así como que el destino lo llevara al árbol correcto o digamos caminaba hasta que se cansaba y entonces decía este es el árbol o sea igual y no había mucha magia en eso regresaba y dice Tácito que tallaba la rama y le grababa letras le grababa el alfabeto que ellos tenían pero hasta ahí hasta ahí y luego haciendo la pregunta tiraba las runas y las interpretaba ahora ¿cómo? no dijo o sea porque el tipo obviamente no sabía las runas entonces lo vio que tiró un montón de fichas y pues dijo ah sí vamos a tener que vamos a tener que llevar las vacas a vender hoy o sea cosas así ¿no? entonces este de eso se saca que las runas se usaban para adivinar ah ok que ha cambiado y de nuevo no nos consta que los operadores que sí sabían hacer eso o sea por ejemplo Skals Volvas o diferentes personajes que sí tenían un trabajo mágico más cotidiano no las tuvieran permanentemente en un costal o sea porque dice Tácito que después de eso las quemó o sea las tiró a la fogata y ahí se consumieron ok entonces hay una posibilidad de que pues sí las cargaban con ellos o sea no era así como de ay necesito ir por una rama déme un segundo necesito tallarla para hacer tu pregunta ok las quemo siguiente ay tengo que ir por otra rama o sea no por favor o sea sí puede haber habido un tema de de que no no fueran permanentes pero pues probablemente al menos para el día igual y tenía las mismas ¿no? había un juego regular me es difícil de saber no se han encontrado en ninguna túmulo funerario en ninguna tumba y si se han encontrado tumbas de operadores mágicos no se ha encontrado nunca un juego de runas entonces no nos consta como lo hacían pero bueno hoy en día se ha popularizado el uso de las runas como un alfabeto mágico que se puede usar de modo oracular efectivamente si se usaba así o sea Tácito lo dice si sobreviven los significados de las runas desde un punto de vista mágico solo no conocemos las reglas pues mira hoy en día se populariza mucho sacar tres por ejemplo sacas tres y lees como con el tarot pasado presente futuro ¿no? obviamente la cosmovisión del tiempo era diferente para ellos pero el punto es en principio sacas tres y te da una respuesta hay algunos aventureros que la sacan y hacen una cruz con cinco ¿no? o sea literalmente hay los locos que esos sí son los maveri que agarran y meten la mano las que sacan las arrojan a una mantita especial que tienen y como caen las len los maveri ya revelaste tu edad otra vez ajá viva Top Gun nunca ha sido secreto el punto es de nuevo son libres interpretaciones es reconstruccionismo que de nuevo como hemos visto en todos los programas que tienen que ver con magos de la Golden Dawn y demás es mucho lo que se hizo después o sea se pierden las raíces y se trata de reconectar con ellas ahora las runas dan respuestas sí, sí dan respuestas sí funcionan bien yo las uso yo las leo doy hasta clases no todos si están interesados consultenme pero el punto es este la sí te dan respuestas y son muy directas sí se nota la diferencia cultural las runas dan respuestas sí y no y por qué o sea pero no es como el tarot que tiene tanta simbología que luego te pierdes en ella son más duro y a la cabeza ahora también se usan en magia sí también ha habido un fuerte esfuerzo por reconstruir las técnicas de uso mágico de las runas entonces usando un poco las sagas de apoyo usando un poco lo que se sabe de lo significado de las runas hay autores que han publicado libros sobre la magia runica los considero acertados hay varios de ellos que son buenos y casi todos pues son muy sencillos o sea de nuevo luego uno quiere hacerla extremadamente complicada porque la magia ceremonial europea es complicada por definición las runas eran una magia directa era una magia muy del pueblo entonces no era de voy a hacer un círculo mágico y pondré las 24 runas a mi alrededor y luego entonces invocaré no pues digo quiero rescatar un poco la referencia que hicimos hace rato pues tú me contabas no justo que el hacer los juramentos sobre un martillo de la casa que en el momento en el que hacías un juramento bueno más bien un trato incluso con alguien más podía representar en ese momento el martillo de Thor tal cual o sea era algo sagrado el pacto y ya luego se convirtió otra vez en el martillo de la casa cuando terminaba era muy práctico todo es un pueblo práctico era un pueblo muy directo no tenía tantas vueltas entonces las runas se usan de una manera directa y práctica sí o sea es es muy sencilla la magia no por eso deja de ser retadora y no por eso hay que saber lo que haces porque luego hay runas que entre ellas no se llevan y puedes producir un efecto peor que el que quieres lograr o sea sí pueden como que causar reacción este adversa pero el punto es este ha habido autores y he leído libros horrorosos en los que las combinan con la cabala y por dios de veras que la cabala no tiene nada que ver con las runas entonces de nuevo tontecas cuánticos cabalistas que usan runas entonces de nuevo es otro sistema y requiere otro modo de pensar modo más directo y más al punto menos vueltas es padre porque es una magia muy directa a veces se siente muy sencilla o sea se siente muy cuando uno está acostumbrado a andar recitando salmos y hacer círculos y andar así con armas mágicas que tomó un ratote hacer bueno estos señores eran directos al punto grababa la runa y proyectaba la energía ¿no? entonces se sabe poco en el sentido de que no hay un recuento claro o no o sea hay libros de magia que han sobrevivido de Islandia en Islandia fue el último lugar en el que llegó la tradición cristiana entonces como que la asimilación cultural fue más leve menos agresiva entonces han sobrevivido ciertos libros con conjuros pero son conjuros que tienen una influencia cristiana y si algo queda claro con todos esos tratados de magia es que ya es una mezcla o sea ya no está tan puro es como estos libros de magia copta o sea los coptos es un pueblo del norte de África que estuvieron muy influenciados por la cultura egipcia pero luego llegaron los cristianos entonces uno lee libros de ciertos hechizos coptos de te invocas al arcángel Gabriel pero luego dices oye esto es bien parecido al hechizo tal de los papiros griegos mágicos o sea hay una super imposición cultural entonces no existe un libro de magia rúnica puro pero si se ha podido desglosar y la gente ha estado trabajando con ellas ya desde los ochentas entonces si hay cierto conocimiento de cómo usarlas no les digo que es perfecto igual y si alguien descubre un día la runa correcta va a volar por los seres como Superman igual igual va a sacar chispitas si no sé no sé o sea lo que sí sé es que las runas funcionan dan resultados y si cambian el universo en cierto sentido lo que pasa es que es muy en pequeña escala o sea de veras que si trabajan de una manera muy sencilla y rápida pero no son tan de efectos así a largo plazo enormes no y bueno pues eso es ahora sí que un recuento breve de qué son las runas no veo caso estar hablando de cada runa o sea cada runa es una letra y cada letra tiene un significado no podemos ponernos oh sí vamos a ver revisar las 24 runas en este momento para su comodidad en el nos acaban de escuchar para pronto pero si quieren saber más ya escucharon al doctor guiño guiño llame ya la verdad es que es un gran curso el que da de runas si es comercial no es comercial pero yo lo tomé y estaba muy chingón entonces la verdad es que es muy muy bueno y eso me gustó como bien dices son muy directas y al punto y sigue habiendo algo mágico en eso porque pues al final es un ejercicio de interpretación y reinterpretación de tu mundo que nos encante que nos adornen y nos pongan hasta el molcajete o el pollo rostizado en la michelada pues nada tiene que ver con la efectividad del método yo quisiera señalar dos cosas nada más como curiosidades de las runas la etimología y logo del mítico y ahora famoso e indispensable bluetooth que está formado por Hágalas y por Berkana y que el nombre viene de los dientes azules de ese se me va ahorita era de un rey ¿no? Harald Bluetooth Harald Bluetooth si no sé por qué los tenía azules me da un poco de asco pensar en por qué así que prefiero no meterme ya ya me acordé si Harald Blatant que es famoso por bueno más bien fue un rey conocido por unificar a las tribus danesas y convertirlas al cristianismo este si no yo tampoco sé por qué tenía los dientes azules pero bueno justo la idea que tomaran el símbolo era la unificación que logró Harald este Harald perdón y pues bueno el concepto que tiene el Bluetooth de conectividad pues a Intel le gustó y lo otro recordando lo que mencionabas de la runa encontrar en América del Norte es la mítica piedra de Kensington que se encontró en el pueblo de Kensington que está este entre la frontera cerca de la frontera de Estados Unidos y Canadá del lado de Estados Unidos si no me equivoco si no corríganme por favor así se trae y venía la idea se cree que de los asentamientos de Groenlandia después bajaron a lo que se conoció como Vinland en Canadá y de ahí de alguna forma llegó a Kensington igual y luego podremos en otro programa que hablemos de los nórdicos de las tradiciones y de los más llamados vikingos pues a lo mejor podremos ahondar un poco más en la piedra porque también obviamente hay muchos detractores que dicen que es una falsificación pero incluso dice bueno si es una falsificación es una falsificación muy bonita igual yo creo que en las notas le subimos una foto a la piedra y bueno el texto parece atestiguar que una expedición de esta tribu asentada en Groenlandia en 1362 acabó en tragedia y en alguna parte el registro dice cuando volvimos al campamento encontramos a 10 hombres rojos de sangre y muertos entonces bueno al final de cuentas es el registro de algo cotidiano como pues una tragedia en un campamento que se estaba asentando pues vayan ustedes a ver dónde en América del Norte y pues eso con las runas normalmente terminamos con un por qué nos da miedo pero creo que aquí no aplica del todo más bien sería si tienes alguna recomendación de alguien que quisiera acercarse más ya sea al conocimiento de la historia de las runas de la cultura de las culturas nórdicas o aprender a lo mejor con runas no sé si haya un buen libro para eso al menos para iniciarse sí bueno yo creo que el mejor autor para entender las runas es comercial porque tristemente luego uno va descubriendo que tienen defectos pero el mejorcito se llama Edred Thorson si Thor como hijo de Thor efectivamente se cambió el nombre su verdadero nombre es Stephen Flowers pero el señor se volvió súper pagano y decidió se volvió súper pagano y decidió que su nombre era Edred Thorson a partir de ahora y digo cada quien su rollo ¿no? yo me llamo Chutaro Melquisedec el punto es él publicó un libro muy bueno que se llama Fudark y tiene sus teorías o sea de repente hace tangentes muy de magia ceremonial que no son chidas pero respeta mucho el significado de las runas es cuando se pone a tratar de explicarlo todo donde como que coge a un poquito del pie este para leyendas de los mitos nórdicos fíjense que van a reírse pero el mejor libro para conocer los mitos nórdicos es los cuentos de los hermanos Grimm están llenos de referencias paganas esos cuentos cuando los leen bien porque ahí aparecen los dioses lo que pasa es que los escondieron en las leyendas y ahí sí estamos seguros que no los toquetearon porque les digo los copistas cristianos si le movieron mucho para leer sagas bueno hay un montón de libros de sagas a mí me gusta mucho la saga de Elric me gusta mucho también lo llaman el edad de prosa y el edad de poético que es normalmente donde vienen la mayoría de las leyendas importantes y bueno Neil Gaiman hace poco publicó un libro que se llama Los mitos nórdicos es una manera novelizada de contarte algunas de las historias de los mitos está simpática o sea porque pues les mete diálogo o sea literalmente si se ponen a discutir abiertamente Tori, Loki y se echan a unos intercambios muy simpáticos te está contando la historia pero te la está novelizando está bonita a mí me gustó está chiquito se lee rápido y ya bueno en medios de comunicación se volvió popular este American Gods una serie que también está basada en una novela de Neil Gaiman y ahí uno de los protagonistas es este Odín y está bonita o sea está simpático el señor miércoles miércoles como como es tan moralmente ambiguo o sea el tipo es un verdadero hijo de la chingada y si Odín era así o sea realmente no era divertido trabajar para él o sea porque de veras era era un jefe complejo o sea no era un jefe súper buena bonde y oh si vamos a acabar todos felices el tipo era muy muy nefastón a veces este no y aparte perdón el actor del señor miércoles en American Gods es un actor asasasasasasasso ahorita es que estoy buscando el nombre porque se me favorita el nombre pero lo han visto lo han visto en varias series y en varias películas y es brutal como actor es un actor inglés en un segundo mientras díganos doctor nos está diciendo otra cosa no pues estaba diciendo que hasta ahí era lo que se me ocurría para contar o sea no es que iba a decir mucho más ah maldición no lo encuentro Ian McShane siempre se me olvida no sé por qué es un gran gran actor y le da un buen toque a su personalidad del señor miércoles a lo mejor algunos de ustedes lo recordarán en un capítulo de Juego de Tronos cuando el lobo es derrotado y va viajando como por diferentes aldeas ayudando y escondiéndose y tiene una crisis existencial y este y pues en una de estas aldeas que va ayudando él es uno de los líderes como los patriarcas de estos asentamientos no acaba bien pero bueno pues eso con el Fudarg y eso con las runas qué gran viaje nos hemos aventado doctor ni se sintió entonces dejamos nuestros abrigos y dejamos nuestros barcos para dar nuestras redes doctor sus redes me pueden encontrar en twitter como chuntaromelquisedec esto es arroba chuntarome es donde más hablo donde más comparto donde más me conecto ahí pues este ahora sí que hablo de tocho morocho dense una vuelta que está divertido el chisme dense grasa en las redes del doctor y a mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya eso es con él ya tiene doble al final arroba mantrasaya en twitter en instagram en facebook como facebook.com diagonal mantrasaya y pues ahí se unen todas las voces de mi cabeza los simpsons los clientes secretos x gatitos lovecraft lo hizo salve mr providence felices 131 hasta yugot y pues pues ya lo saben ahí compartimos también todo lo relacionado con el horror y con historia colectiva colaboraciones festivales que por cierto estamos como ya se habrán dado cuenta haciendo la cobertura de macabro film festival en su edición número 20 ya 20 años de macabro y pues atentos a las redes sociales porque estamos compartiendo las reseñas de diferentes cosas que hemos visto que veremos que les recomendaremos y pues más contenido de lo que está haciendo macabro del 19 al 29 de agosto 2021 y pues nada si no se han dado una vuelta al formato híbrido que trae porque se están pasando también varias cosas de forma gratuita pues corran ahora mismo terminando el episodio a consumir horror horror mucho horror en sus vidas y este y pues nada pueden hacer sus comentarios añadiduras y seguir las reseñas en historiacolectivapodcast.com estrenamos dominio ya tenemos un lugar en el internet que no es solo spotify ni youtube ya somos gente importante ah si y este ya irá mejorando la página ya irá creciendo en cuanto a lo que estemos presentando por allí tengannos paciencia por lo pronto nos interesaba inaugurarles el blog para que siguieran la cobertura de macabro y otros festivales porque estamos entrando en temporada de festivales aquí en México entonces este pues para que llegara a ustedes calientita toda la información recién salida de las salas y pues también ya saben en las cajas de comentarios de aquí de youtube de las diferentes redes sociales como podcast.histeria en instagram podcast.histeria en twitter e histeria colectiva podcast en facebook y ya saben nos pueden encontrar también en spotify en youtube en apple podcast en evox en soundcloud entonces si no hemos llegado a la plataforma de tu preferencia no nos has buscado o no estamos y si no estamos entonces avísanos pero pues ya no hay pretexto y pues también nos pueden escribir a historiacolectivapodcast arroba gmail.com entonces pues lo que sea sugerencias de temas de libros de cosas que crean que debamos ver saludos también recibimos por ahí si quieren entonces ya están abiertos todos los canales bolas de cristal y tablas ouija de su preferencia pues no me queda nada más que agradecerle al buen doctor como siempre de estar puntual en su cubículo de histeria colectiva y sobre todo a ustedes que nos dejan llegar hasta sus casas si llegaron hasta aquí muchas muchas gracias les mandamos un abrazo estrangulador cuídense mucho que ven en casa y hasta entonces gracias Gracias.